El Kata Seyenshin, conocido por sus múltiples denominaciones como Seiyun Chin, Seiyuchin, Seechin, Ziyin San, y Suiyijin, es una pieza fundamental en el estilo Shito Ryu del Karate. Este Kata, que significa calma en la tormenta, tempestad en la calma, tiene una historia rica y enigmática que ha sido transmitida a través de generaciones de maestros y practicantes. El Kata Seyenshin, una joya enigmática dentro del mundo del Karate, desafía nuestra comprensión debido a su escasa bibliografía y misterioso origen. En este artículo, desentrañaremos los secretos detrás de este Kata, explorando su significado profundo y su conexión con las artes marciales chinas. A través de la investigación y mi experiencia personal, te guiaré en un viaje para descubrir los fundamentos y la esencia del Seiyenshin. Orígenes y creadores Seiyenshin fue traído a Okinawa desde China por el maestro Higaon Akanryo, quien estudió el estilo, puño del tigre en Fuzhou. Aunque el origen exacto del Kata es desconocido, se cree que Higaon Akanryo lo aprendió de su maestro chino. Siézong Xian, también conocido como Ryu Ryukao Kenwama Buni, el fundador del estilo Shito Ryu. Es generalmente reconocido por haber llevado el Kata Seiyenshin a Japón en 1920. Donde lo aprendió de Cho Hun Miyagi, otro alumno de Higaon Akanryo. Significado y denominaciones El nombre Seiyenshin evoca la calma en medio de la tempestad. Sus múltiples denominaciones, como ojos del cielo o sistema de tirar y luchar, reflejan su versatilidad en el combate. Estas interpretaciones enriquecen nuestra comprensión de este Kata y su aplicación en situaciones reales. Seiyu puede traducirse como regla o sistema, In como tirón o agarre, y Qin como batalla o lucha. Lo que nos lleva a interpretarlo como un sistema para sujetar y controlar al oponente durante la pelea. Fundamentos técnicos del Seiyenshin El Seiyenshin se caracteriza por sus movimientos de manos y la ausencia de patadas. Una particularidad que lo distingue de muchos otros Katas. Consta de 46 movimientos, y los que hay se realizan en los movimientos 19 y 29. Este Kata pone gran énfasis en la potencia y la velocidad. Combinando técnicas de agarre y atracción para dominar el combate a corta distancia. La respiración Ibuki, una técnica de respiración profunda y controlada. Es esencial en la ejecución de Seiyenshin. Contribuyendo al fortalecimiento muscular y la estrategia en el combate. El valor del Bunkai y la respiración Ibuki Una exploración profunda del Seiyenshin nos lleva al Bunkai. La interpretación y aplicación práctica de sus movimientos. La respiración Ibuki es crucial en este Kata, ya que sincroniza la respiración con los movimientos. Proporcionando estabilidad y poder en el combate. Este método de respiración fortalece el cuerpo y ayuda a mantener la calma bajo presión. Esencial para la ejecución efectiva de Seiyenshin. Versiones y evolución del Seiyenshin A lo largo de los años, Seiyenshin ha evolucionado en diferentes ramas del Karate. Desde las modificaciones de Chohun Miyagi hasta las influencias del Shinichuan. Este Kata ha adquirido nuevas formas y aplicaciones. En la versión de Shito Rayu. Seiyenshin se ha convertido en uno de los Katas de competición estandarizados por la Federación Mundial de Karate. WKF, reflejando su importancia y reconocimiento a nivel internacional. Análisis del Kata Seiyenshin es un Kata eminentemente simétrico que requiere gran sensibilidad y conocimiento de sus cambios de ritmo. La práctica de Seiyenshin enfatiza la respiración mientras se ejecuta. Destacando técnicas para agarrar y atraer al adversario. Este Kata se basa en posiciones como Shiko Dachi, Eiko Dachi y Sanchin Dachi. Y su ejecución implica movimientos en ejes orientados a 45º del eje principal. Con regresos sobre este eje. Influencias y conexiones históricas Seiyenshin tiene sus raíces en el Xinyuan, Xinyichuan. Un arte marcial chino caracterizado por movimientos explosivos y envolventes. Ideal para el combate a corta distancia. Esta conexión se refleja en los movimientos de Seiyenshin. Que incluyen técnicas de agarre, barridos y pisotones. Características del estilo Xinyuan. Además, la posición básica de Xinyuan, conocida como posición de tres puntos. Se asemeja a ciertas posturas en Seiyenshin. Etimología y significados alternativos El nombre Seiyenshin puede interpretarse de varias maneras. Como la calma en la tormenta. La tormenta en la calma o sistema de tirar y luchar. Estas interpretaciones se basan en los kanjis utilizados para representar el nombre del kata y reflejan la esencia de sus movimientos, que combinan calma y explosividad. La pronunciación en el dialecto de Fujian es Cha-Yin-Chin, y sus significados incluyen sistema de tirar y luchar, y calma en la tempestad. Conclusión A pesar de la falta de información concreta sobre su origen, el kata Seiyenshin sigue siendo un tesoro en el mundo del karate. Su profundo significado, raíces históricas y variaciones modernas nos invitan a explorar sus misterios y aplicaciones. Al desentrañar el enigma del Seiyenshin, nos acercamos a comprender la esencia misma de las artes marciales. Este kata, con su combinación de técnicas de agarre y control, su énfasis en la respiración y su adaptación a diferentes estilos, continúa desafiando y enriqueciendo a los practicantes de karate en todo el mundo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y entra en www.katasitoriu.org para ver más contenido totalmente gratuito.